Estamos con Javi Pobes, jugador y presidente del Móstol de Balompié. Bueno, lo primero nos ha sorprendido recientemente que hayas decidido también hacer las funciones de jugador. ¿Por qué ha sido el motivo? No, porque bueno, para buscar otro central pues perdí kilos, me sentía bien, pues para adentro. ¿Tus sensaciones como jugador? Llevabas un tiempo sin jugar, pero han sido buenas. Mis sensaciones como jugador me importan bien poco. Las sensaciones como equipo, como club, pues ahora mismo son una auténtica mierda, así te lo digo. O sea, no hemos dado con la tecla y bueno, aunque sí es verdad que no hemos merecido perder, porque ellos en realidad no han hecho mucho para ello, pero bueno, así se dan los partidos. El partido de hoy, tus sensaciones no han sido buenas, entonces... No, 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 es que son partidos que hay que saber tratar. Ellos son también un equipo parecido a nosotros, con bastante gente veterana y nada, la hemos cagado y bueno, pues ahora toca remontar y a sacar esto, porque aquí hay que ascender, hay equipo y no hay más. Habéis vuelto otra vez a Moratalaz, habéis jugado dos partidos en Carabanchel. ¿Cómo va a quedar esto a final de temporada? ¿Va a ser siempre Moratalaz? ¿Por qué ha sido ese cambio de nuevo? Sí, vamos a jugar aquí hasta final de temporada. Bueno, hicimos un cambio a petición de los futbolistas, luego no parecía que bueno, a nivel club, si es verdad que te marean bastante. Intentas darle lo mejor, intentas, pues eso, lo que se pueda, si los jugadores están más a gusto. Definitivamente hemos decidido venir aquí, pero fíjate, hoy venimos aquí, que si campo grande, que si no sé qué hostias y no ganan. ¿La relación como jugador con ellos? ¿Te tratan de jugador a jugador o siempre se nota la marca de que eres el presidente? No, la verdad que son chicos, tanto yo como ellos saben interpretar muy bien el rol de cada uno y bueno, también sé medir mucho cuándo tengo que actuar como presidente o cuándo tengo que actuar como jugador. Por último, te vemos, estás descontento con el partido de hoy porque el objetivo desde luego es ascender y no se puede perdonar estos partidos como hoy, la derrota de hoy. Sí, fíjate, en el fútbol muchas veces es ganar o perder, pero también hay una cosa que se llama empatar y bueno, nosotros creemos, creemos que vamos a sacar muchos puntos en la segunda vuelta, ahora mismo estamos con más puntos que en la primera vuelta y hay que mirar eso. Esto es muy largo, a ellos se les está apareciendo la Virgen, Jesucristo, la flor, la flora y la fauna y algún día tendrá que parar eso y si no para, pues tendrán que subir ellos y tendremos que subir nosotros, ni más ni menos. Muchas gracias Javi. Gracias a vosotros.